Para entregarnos con su pasión, un beso fiel, ansiosamente, ardientemente, en esa boca de caliente, un grande buen corazón, muy pronto golpear, con los soldados como ayer. Cantemos, porque esta noche no me quité, he de tener la fe y la presenté, porque otra progresa me servía. Cantemos, porque esta noche no me quité, he de tener la fe y la presenté, porque otra noche no me quité, he de tener la fe y la presenté. Cantemos, porque esta noche no me quité, he de tener la fe y la presenté. Cantemos, porque esta noche no me quité, he de tener la fe y la presenté. Cantemos, porque esta noche no me quité, he de tener la fe y la presenté. Cantemos, porque esta noche no me quité, he de tener la fe y la presenté. ¡Gracias! ¡Gracias!